Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí nos están con nosotros, bueno, desde muchas partes. El tema para la sesión de hoy se trata de operar por instinto, con instinto o distinto. Va a ser una sesión de cerca de dos horas, entonces, bueno, vamos a tratar de hacerla porque es fuerte en cuanto a tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más fácil y lo más amena posible para que no nos veamos aburrir un poco. Muy bien, como ven en las diapositivas, entonces, nuestro tema de hoy es referente a siempre de lo que se habla en mercados y cuando empezamos en esto, el concepto del instinto, de operar con instinto o por instinto, siempre sale a la luz, pero en realidad casi nunca nos detenemos a pensar qué es el instinto o qué significa y cómo lo aplicamos diariamente en nuestro trading. Tiene muchos significados ahí, tienen algunos de ellos. Es una conducta innata y no aprendida que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y qué les hace responder de una misma forma ante una serie de estímulos. Es un impulso natural e interior que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Es la capacidad natural para percibir y valorar con rapidez y facilidad una cosa. Es un complejo de reacciones exteriores, determinadas, hereditarias muchas veces, comunes a todos los individuos de la misma especie y adaptadas a una finalidad de la que el sujeto que obra no tiene conciencia. Toda actividad mental adaptada a una finalidad que encuentra en juego espontáneamente sin que sea el resultado de la experiencia ni de la educación y sin que exija alguna reflexión en ese medio. Es un impulso no premeditado que mueve la voluntad y es la facultad de desenvolverse en algún ámbito sin siquiera conocerlo o tener una educación previa. Aquí hay varios conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Ven que dentro del mismo significado de lo que es el instinto aparecen términos importantes. Es algo innato, algo que no se aprende, el instinto se transmite, digamos, en esta parte ven que es genéticamente, genéticamente, perdón. También es una capacidad natural, ¿cierto?, para valorar y percibir una situación determinada bajo un cierto estado o bajo cierta percepción. Son reacciones exteriores determinadas y hereditarias. Entonces vemos factores ya donde tenemos que empezar a asociar. Uno, la herencia, vemos que se transmite herencia genéticamente o por comportamiento. Muchas veces nuestro instinto está marcado por el comportamiento que hemos tenido o que hemos visto como ejemplo a seguir en determinadas situaciones o en determinados momentos. A veces parece un poco lejos el mercado con respecto a lo que es nuestra vida diaria. Cuando nos damos cuenta que el mercado está ahí y funciona como funcionamos en la vida normal, entonces ahí empezamos a tomar las medidas adecuadas y ahí empezamos a mejorar el trading que llevamos. No se puede separar lo que es la vida de una persona, sus emociones, sus sentimientos, su disciplina, sus miedos, sus temores, con lo que se refleja en su operación. Algunos de las personas que han hecho coaching con nosotros saben que siempre hacemos un estudio emocional de la persona. ¿Por qué? Porque inclusive se puede hacer desde su mismo statement. Uno se puede dar cuenta los errores que comete alguien en qué momento está dejándose llevar por el miedo o por la avaricia, dependiendo de ese tipo de test que se realicen. Entonces aquí el instinto viene asociado a experiencias hereditarias que son comunes a muchos. Entonces viene otro factor y es, yo siempre considero que mi instinto es diferente al instinto de los demás. Hay algunos patrones que vienen dados a nivel de generación, a nivel de especie. Las plantas tienen un patrón de comportamiento, los animales tienen otro, nosotros los humanos tenemos otro. Entonces siempre hay que tener claro que hay algunos patrones que vienen ya genéticamente dentro de lo que es la especie misma. Pero hay algunos que se vuelven genéricos. El miedo por lo menos es genérico no solamente para los que trabajamos en mercados financieros, sino para otro tipo de profesiones y de circunstancias de la vida específica, que muchas veces marcan el comportamiento posterior. Por eso es importante llevar de la mano nuestro ejercicio de vida diario con el ejercicio de trading que tenemos y que estemos manejando. En este significado de instinto, entonces también aparece el resultado, no haya sido, o sea, la acción que yo tomo no tiene como resultado un valor dado referente a la experiencia, ni siquiera a la educación, no exige ni siquiera reflexión. Cuando uno está trabajando por instinto, cuando uno está operando por instinto, entonces simplemente no hay paso a la reflexión, no hay paso al análisis, no existe ningún tipo de herramienta como ellas que utilicemos en este caso. Muy bien, ¿por qué es importante conocer el significado? Claro, porque a veces nos enfrascamos en modelos de conducta que no son los adecuados para nosotros y que se reflejan en el trading que estamos manejando, en la forma como operamos diferentes activos. Entonces, fíjense que siempre se habla cuando tocamos el tema de factores de riesgo, en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Había un factor emocional y ese factor emocional para muchos es el más difícil de disminuir en cuanto a afecto dentro de su operativa. No es tan complicado. Algunos dicen, ¿cómo voy a decir que llevo un año haciendo lo mismo, equivocándome en lo mismo, cometiendo el mismo error, entrando y saliendo de una forma incorrecta? Entonces, simplemente hay que encontrar el punto exacto y la emoción exacta que genera esa sensación y que hace que esa persona deje de operar analíticamente y sea operativamente eficiente para operar solamente por instinto. Hay algo, por lo menos, hoy tenemos en un rato informes de las tasas de política monetaria en la región federal y en Estados Unidos. Fíjense, para los que llevamos desde el día anterior viendo el mercado, inclusive aquellos que estaban muy atentos a las votaciones de Grecia, que nos enviaron gracias a Vía Twitter, antes de que se publicara cómo había quedado la votación, fíjense que el mercado viene haciendo un recorrido muy lento, hasta hace unos 15, 20 minutos empieza a moverse un poquito, actualmente se está moviendo algo en cuanto a puntos, pero ha tenido un recorrido tranquilo. Eso lo da, no el instinto, sino el análisis que yo realizo y el concepto como tal que yo maneje de mercado, el tiempo al que yo me expongo en una situación determinada de mercado. ¿Qué hace entonces el instinto? Nos permite manejar diferentes marcos de conducta. No lo vemos, como les digo, la parte emocional creo que es un poco el mayor temor que tienen los quehidres, precisamente porque no está escrito, porque no hay mucho del tema, porque no es tangible como, digamos, un error de plataforma o un stock mal puesto. La parte emocional no se vuelve tangible en ese aspecto, pero sí está presente todo el tiempo, desde que abrimos los ojos en el día hasta que los volvemos a cerrar en la noche. Inclusive hay algunos que duran toda la noche teniendo un problema emocional cuando hay una operación que se va a llevar su cuenta. Estos marcos entonces varían, hay algunos que ven posibilidades más que necesidades en cuanto a su tipo de trading, en cuanto a sus operaciones, en cuanto a su movimiento diario, en cuanto a la forma como están manejando sus emociones. Entonces, hay otros para los que el fracaso no existe, para los que simplemente solo hay resultados. Esta sería una muy buena política si en realidad todos la aplicáramos. A ver, cuando alguien nos comenta y nos dice, mira, yo llevo un año operando, he tenido estos resultados buenos en este mes, este no, o simplemente he tenido resultados pésimos durante un año, no significa que haya fracasado en una tarea, no significa que haya fracasado en el objetivo propuesto, simplemente el resultado que se obtuvo de la tarea no fue el esperado y no fue el adecuado. Cuando yo quito la palabra fracaso y la palabra necesidad de mi lenguaje, mi cerebro automáticamente se organiza, el lenguaje siempre va a afectar el cerebro, tenganlo muy en cuenta. Nunca las palabras van a ser ajenas al cerebro y tampoco a las emociones que se generan a raíz de una percepción del cerebro. Entonces, hay que tener muy claro el lenguaje que manejemos, por eso debemos ser muy conscientes de lo que estamos haciendo en cada paso de nuestro training y del lenguaje que estoy manejando. Yo no soy un fracaso porque una operación sale mal, yo no soy un fracaso porque la cuenta va en pérdida, no lo soy. Cuando yo me adueño o me apropio del resultado de la cuenta como mío, como lo que yo soy o como lo que represento, entonces es cuando la parte emocional adquiere un mayor porcentaje como factor de riesgo, porque ya no es una cuenta o una operación en euro dólar el que falla, si no es el trader el que está fallando. Puede que la operación estuviera bien dada, solamente estuvo mal ajustado el stop, pero yo traslado la responsabilidad de ciertos elementos de mi trader a mí. Entonces, la parte emocional se vuelve inmanejable y bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a desaprender ciertos conceptos y adquirir nuevas conductas. Si usted siempre hace lo que ha hecho siempre, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Si lo que está haciendo no funciona, hay que hacer otra cosa. Es un juego de palabras, pero siempre enfocado a que si yo camino un kilómetro todos los días de mi vida en la mañana, seguramente voy a poder caminar el mismo kilómetro siempre. Pero si yo cada determinado nivel de tiempo voy aumentando el número de kilómetros, cuando exista la posibilidad de que haya una maratón, seguramente voy a poder entrar a esa maratón. Entonces, ese corredor que lleva un mes siempre caminando un kilómetro, pues no va a tener la misma eficiencia que aquel que simplemente aumentó un poco su exigencia física y ahora entonces ya camina cuatro o cinco kilómetros. Estar en la zona de confort para la mayoría de traders es muy fácil. Cuando alguien pregunta hacia dónde va el euro dólar, está en una zona de confort. Los que me conocen saben que siempre le respondo hacia dónde crees que va el euro dólar. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo considere, importa lo que ese trader quiere ver del mercado o está viendo en el mercado. Entonces, hay que salirse un poquito de esa zona de confort. Hay que exigirse, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que ser disciplinado. Esas son solamente bases para poder continuar en esto. Quienes no estén dispuestas a seguirlo, sinceramente no deberían. Ni perder su dinero, ni perder su tiempo. Pueden hacerlo como un hobby, muchos lo hacen como hobby. Entonces, lo que sucede es que hay que tener clara la meta. Si yo soy un apostador, si yo lo que hago es entrar media hora al mercado todos los días y apostarle a una operación ganadora o perdedora, no se puede juzgar ese sentimiento y ese enfoque. Cada uno sabrá si corresponde o no a su proceso de vida. Lo que sí se puede hacer y que se debe hacer es tener claro qué consecuencias voy a tener. Si yo entro al mercado una sola vez a cualquier hora del día, voy a tener un proceso lógico cuando esté analizando el mercado y una consecuencia también lógica en mi cuenta. Ahí entraría a jugar cuando yo apuesto el azar, digamos, que ese día la operación salga bien, que durante una semana salga bien, una semana salga mal. Ahí hay un resultado lógico. Cuando yo decido que esta va a ser mi profesión, mi carrera y a lo que me voy a dedicar, entonces también hay un proceso lógico. Uno, tengo que capacitarme. De la forma que sea, si yo considero que solamente yo puedo capacitarme, tener la metodología correcta y acceder a la información correcta, es una opción. Si no, tengo que buscar a alguien que me acompañe en ese proceso. ¿Cómo lo busco? Dependiendo de las características que yo encuentre viables, que yo considere correctas y que sigan el mismo ritmo que yo llevo. Yo no puedo tener una metodología de estudio que vaya en contra de lo que yo soy, que no entienda, que no comprenda, que no sea afín a lo que yo quiero. Por eso siempre les digo que traten de, cuando van a, digamos, pedirle a un maestro que los enseñe, lo mínimo que pueden hacer es tratar de operar un tiempo con ese maestro, que esa persona que les va a enseñar les muestre qué hace, cómo lo hace, que si el enfoque que tiene el mercado es el mismo que usted tiene, ¿por qué si no, no va a haber congruencia? Y son los casos en que siempre escuchamos de, esto que aprendí no me sirvió para nada. Igual, cada metodología de estudio o de entrenamiento tiene unas bases. Si la base es que yo tengo que hacer 100 entradas al día para operar y ejercitarme en cuanto a entrar y salir en plataforma, y yo no hago 100 a 2, no está fallando la metodología, estoy fallando yo en el intento por aplicar la metodología. Entonces no me sirve, porque significa que bajo mis expectativas, esa metodología no va a rendir los resultados que yo tengo. Siempre tengan esto un poquito claro. Tendemos a generalizar. Entonces, tendemos a pensar que todo es o muy bueno o muy malo, y no funciona de esa manera. La vida no es blanca ni negra, tiene una escala de colores y una escala de grises en medio que hay que ir aprovechando. Cuando alguien me dice, llevo un año en esto y no he aprendido nada, claro que aprendió. Seguramente si yo me encontrara y retrocediera tiempo con esa persona un año atrás, no va a tener conocimiento alguno del mercado, cero. Entonces ya no está en cero, está en una parte importante porque ya adquirió un conocimiento. Ahora bien, ¿qué va a hacer con ese conocimiento o si ese fue el resultado que se propuso? Tengo unos tres amigos y en una reunión, uno de ellos que estaba explicándonos su modelo de negocio, nos dijo y nos preguntó a dos personas que estábamos sentadas ahí, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere tener? ¿Qué quiere comprar? ¿Cuánto dinero quiere ganar? Y entonces la persona que estaba a mi lado dijo, no sé. Y esta persona le dijo, si ni siquiera sabes a dónde quieres llegar, ¿cómo sabes el camino que vas a recorrer? Entonces no se me olvida nunca y creo que es algo que me lo recuerda muchas veces porque en realidad, cuando yo le pregunto a un trader, ¿qué quiere hacer? Me dice, quiero ser millonario. ¿Se acuerda que les dije alguna vez que era una opción? Yo puedo decirle a la gente que voy a ser millonario, claro, lo puedo hacer. Tengo que ponerme el plazo correcto, el tiempo correcto y la metodología correcta para hacer eso. ¿Qué funciona verdaderamente en el mercado? Hay miles de cosas que funcionan y vuelvo y les digo, lo principal es que funciona para mí, como trader, como persona, como individuo y como ser humano. Eso es lo más importante. Lo que sirve en cuanto a metodología o en cuanto a trading para mí es el estudio de indicadores o de análisis de noticias y encontrar la relación que hay entre los sucesos que pasan en el mundo con lo que pasa en las gráficas. Tengan en cuenta que nosotros no trabajamos en un mercado sectorizado, pese a que utilizamos monedas que son referente a ciertos sectores geográficos, de lo que se trata es de perspectivas económicas globales. Entonces, una noticia, por ejemplo, como la votación de ayer en Grecia, donde todos estaban esperando qué pasaba con el país para ver si se aprobaban o no las medidas, porque de no aprobarse, la situación o el riesgo se aumentaría en lo que es la zona euro y el riesgo sistémico de todo el proceso que vienen pasando los países periféricos en cuanto a su deuda y al default que pueden tener en cuanto al pago de obligación. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Yo no puedo ser ajena a esto. Yo no puedo cerrar mis ojos y pensar que una moneda como el euro, que circula en el lugar donde yo estoy teniendo referencia a esa noticia, no tiene ninguna implicación. Y eso se refleja en mis gráficas, en ese análisis técnico que yo realizo. Entonces, no tratemos de separarnos del escenario. Yo tengo que saber qué va a suceder hoy, tengo que estar atento a la política monetaria en Estados Unidos, donde no se aplica, no se espera que se genere ningún cambio, precisamente por las condiciones económicas que se vienen presentando, pero donde sí estamos esperando que el presidente de la Reserva nos cuente qué va a pasar con ese apoyo económico que se viene dando a la situación en Estados Unidos, que se vence la siguiente semana, llega a su fin, ese relajamiento cuantitativo, y estamos esperando ver si se va a prolongar un poco más hasta octubre o noviembre, que daría un poquito más de tranquilidad a lo que es el panorama americano. No sé si algunos lo leyeron, por ejemplo, hoy en el Wall Street Journal salía un artículo en referencia a lo que el secretario del Tesoro, Timothy Gainer, hablaba sobre el default de Estados Unidos en el pago de sus deudas. Es algo muy importante que un país como Estados Unidos tan siquiera mencione la palabra default o el pago o el no pago o la aceptación de pagos de sus compromisos adquiridos. La gente no le ha prestado atención, no se ha visto, digamos, el impacto, pero es considerable y estamos teniendo en cuenta que hasta el mes de agosto, vamos a poder tener ese pago de deuda normal. Entonces, lo que se está pidiendo a los parlamentarios, inclusive, es que lleguen a un acuerdo para poder ampliar ese margen de deuda que se tenía, de un valor en el que estaba, que está muy cercano y que ya se va a cumplir, que aumenten esa capacidad para que el mercado no perciba que Estados Unidos no va a pagar. Entonces, ¿cómo no me va a afectar el cruce de monedas? ¿Cómo no va a mantener indeciso el mercado como lo viene manteniendo? Con movimientos de 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Entonces, siempre hay que encontrar esa relación entre esos factores. ¿Qué nos sirve para ser eficientes? Objetivo, agudeza y flexibilidad. Es un... son tres premisas muy, muy importantes. Digamos que operativamente se aplican y también en nuestra vida diaria se aplican. Hay que tener siempre un objetivo, hay que ser agudos en nuestras percepciones y hay que tener flexibilidad. Si yo tengo estas tres características, mi vida se hace más fácil y me traen mucho mejor. ¿Qué es el objetivo? Es saber lo que se quiere. Tener una idea muy clara de lo que deseamos alcanzar en cada situación. Para esto existe la variable tiempo. Yo, para poder radicar un objetivo, tengo que tener las pautas completas de mi objetivo. Me explico. Mi objetivo es esta semana tener 60 puntos de rendimiento. Mi objetivo es tener 50, mi objetivo es tener 100. Mi objetivo no es ganar todas mis operaciones. Ese no puede ser un objetivo. Uno, porque sale de la realidad del lugar donde lo estoy haciendo. Y dos, porque no va a suceder. Siempre la pérdida va a estar ahí. Entonces, cuando pierda, no va a ser que el objetivo falle, sino que una de las características de la aplicación que yo utilicé está de esa manera. Agudeza, igual, consiste en estar alerta y mantener los sentidos abiertos para darnos cuenta de lo que estamos obteniendo. A veces nos quedamos con conceptos anteriores, antiguos, bien sea en la vida. Yo inicié un proceso de trabajo hace mucho tiempo, no me fue bien, en este tampoco me va a ir bien, y apenas empiece a fallar algo del sistema que estoy generando, entonces simplemente recuerdo y me regreso a ese momento o a esa emoción que sentí. Ahí va un poco a lo que nos pregunta Oka, y es, ¿no somos el resultado o reflejo de nuestras acciones? Nosotros tenemos una acción. Cuando yo no le imprimo emoción a esa acción, y esa acción no se guarda bajo un concepto de bueno o malo, esa acción tiene una verdadera razón y tiene un verdadero sentido de vida. y no va a interferir con mi plan de trabajo ni con el camino que me he trazado. Me explico. Yo estudio durante un año, lo hago de forma muy consciente, aprendo ciertas cosas, dejo de aprender otras, no tengo facilidad para otras. Como resultado de esa acción, al cabo del año, yo solamente puedo tener de los 12 meses, dos meses de buenas operaciones. ¿Es eso bueno o malo? Yo le quitaría un poquito el concepto, y yo más bien le diría o le preguntaría a esa persona si en realidad durante todo el año vio lo mejor de sí por hacer eso, si en realidad durante todo el año utilizó todas las herramientas posibles a su alcance y fue consecuente con lo que se había trazado. Si lo hizo, la acción es maravillosa, así el resultado no sea el adecuado ni el esperado. ¿Por qué? Porque seguramente equilibrando o calibrando algunos de los factores que tuvo durante ese año, va a obtener, estoy segura, el siguiente año un mejor resultado. Hay un amigo que siempre dice que cuando un trader está muy mal, está tocando fondo, está más cerca de ser eficiente que aquel que lleva un largo camino de éxito y no sabe cómo resolver situaciones donde hay pérdidas o fracasas. Entonces, al principio, a algunas personas les genera temor esta sensación, significa que si yo voy muy bien, me voy a caer, claro que me voy a caer, claro que voy a tener operaciones en contra. Lo que haga con eso, el manejo que le dé a esa emoción y a ese resultado, va a ser lo que me haga diferente. O me puedo quedar en el ejercicio de lamentarme, de sufrir, de hacerme el mártir, o de pensar que soy terrible, o simplemente lo utilizo para ver qué hice mal, qué corregí, qué hay que cambiar, qué es ese tipo de cosas, y sigo adelante y obtengo mejor resultado. Cuando un trader está muy abajo, cuando un trader, su cuenta está muy mal, lleva cometiendo los mismos errores, en ese caso es cuando ya va a empezar a ascender en ese camino de recuperación. Simplemente sí modifica algunos conceptos, simplemente sí modifica algunas disciplinas de lo que está haciendo, porque lo que no puede pasar es que yo obtengo un resultado en una cuenta que no es el adecuado y simplemente determine que los factores que me hicieron dar ese resultado son otros y no yo. Cuando yo digo que mi sistema falla, cuando yo digo que mi broker falla, cuando digo que los demás fallan, ahí en realidad no estoy empezando a ascender en ese camino, simplemente me estoy quedando detenido, y el tiempo que me quede ahí, entonces será en el que mi puesta se vea manejada y no recupere, digamos, y no empiece yo a funcionar. Lo vemos entonces aquí, ese mismo objetivo, esto es una operación en plataforma normal, simplemente un sistema, se acuerdan que lo vimos en la sesión anterior, es de un promedio móvil y un momentum de 14. Entonces, me da señal en el mercado, fíjense, el mercado empieza a romper a la baja, el promedio móvil y el momentum también cruza en esta zona el nivel de 100. Este es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Una operación de 20 puntos en el mercado bajo el sistema que yo decidí utilizar, por ejemplo, y para obtener un número de puntos en mi cuenta. Entonces, este es el objetivo que yo me trazo. Ok, vamos a tenerlo acá. Agudeza, ¿se acuerdan? Agudeza es que ya mi operación empieza a darse, el mercado se empieza a mover. Yo ya voy en 20 puntos, pero resulta que el mercado empieza a moverse, fíjense en la vela, quien me crea esta operación. El mercado logra bajar. Agudeza es que voy a dejar la operación correr o voy a cerrar mis 20 puntos trazados. Hasta este momento los 20 puntos ya están listos. Hasta este momento mi objetivo está cumplido, pero como estamos trabajando en mercados, entonces el mercado sigue su ritmo y su movimiento. Yo debo tener una agudeza en saber, tener mis sentidos alerta para mirar qué opciones tengo y qué opciones me va a generar el mercado si continúo con esta operación. Entonces, ¿agudeza para qué? Agudeza para ver que, miren aquí, tengo un promedio móvil. Agudeza para ver que el momentum empieza a quedarse muy cerca de esa misma línea de 100 y no está siguiendo el recorrido que yo me tracé. Eso es agudeza, eso es análisis, eso es importantísimo, es una parte fundamental cuando estoy manejando el sistema y cuando estoy teniendo situaciones de estudio y cuando estoy operando, digámoslo así. Esa es la agudeza, eso es lo que yo debo ver del mercado. ¿En qué zona estoy? ¿Qué precios tengo? Todo ese tipo de cosas. Bien, y flexibilidad, a ver, aquí, flexibilidad para, bueno, aquí ya vieron mi operación, 43, 42. Flexibilidad para entender que mi operación era solamente de 20 puntos, que el mercado, evidentemente, fíjense, por eso les puse un recuadro blanco en la otra opción, para no ver qué era lo que sucedía en la operación como tal. Pero, evidentemente, fíjense que el mercado rebotó en ese promedio móvil y lo máximo que hizo fue llegar a 43, 15. Eso es flexibilidad. ¿Eso qué hace? Eso, yo debo ser flexible para entender que el mercado va a hacer movimientos muy largos, que tal vez yo no pueda recoger bajo el sistema que tengo, pero que eso no haga, hace que yo deba salirme del sistema y del parámetro que tengo. Bueno, seguramente, les voy a poner el caso en que esto no, el mercado no rebota en esta zona, sino simplemente el mercado siguiera cayendo. ¿Qué va a pasar con mi operación si yo decido dejarla? Cuando yo llevo mucho tiempo siendo disciplinado y haciendo lo mismo, me es fácil identificar este tipo de movimientos. Será fácil y será permitido que un trader deje correr el mercado de esa forma y cambie la operación. Fíjense, si yo entro en 43, 42 y voy a salir en 43, 22, esa es una operación. Si yo entro en 43, 42 y voy a salir en 43, 0, 0, esa es otra operación, porque incluye zonas de precios diferentes, con niveles diferentes, con espacio de tiempo en minutos, hora, día, digamos, distintos. Entonces, yo no puedo compararlas de igual manera ni pensar en obtener los mismos resultados de igual manera. Si entro en una operación por 20 puntos, así la cambio a obtener 50, 80 o 100. ¿Qué pasa entonces con mi sistema o cuál es la flexibilidad que yo debo tener? Cuando yo estoy empezando, siempre les recomiendo a los traders que hagan las operaciones de igual forma. Miren, si el mercado había seguido cayendo, si es una persona que apenas está empezando, debe entrar solamente por sus mismos 20 puntos. Dejar que el mercado siga su curso no es dejar de ganar. Esa persona ya ganó. ¿Por qué? Porque ya obtuvo mediante su sistema el nivel de puntos que deseaba. Hay un riesgo muy pequeño en esta flexibilidad y es cuando yo me vuelvo flexible en mis operaciones, también me vuelvo fácil o indisciplinado de mi sistema y de mis emociones y de mis sentimientos y de mi trading. Las personas a veces no alcanzan a percibir, porque es un punto muy sutil. Yo la primera vez voy por 20, pero vi que el mercado iba a bajar, ni ahí, vi que el mercado iba a bajar. Ese es instinto. Eso no es análisis, ni es experiencia, ni tiene nada que ver con el objetivo. Eso es instinto. Ahí es donde entra el instinto. Ahí es cuando yo estoy operando por instinto. Entonces yo dejo esa operación y fíjense, el mercado rebota. ¿Dónde estaría esa persona? Inclusive apenas viendo si puede recuperarse. De una operación ganadora que se transforma por esa misma flexibilidad en una operación perdedora de mucho tiempo, de espera, de angustia, de muchos puntos en recorrido. Entonces la flexibilidad solo se aplica si usted ya lleva un tiempo en el mercado siendo eficiente. Si no, lo que hace es agregarle una herramienta de peligro o de riesgo a su training, porque la flexibilidad no existe en esa parte, en ese tipo de operación. Entonces solamente sea flexible cuando ya haya llevado un recorrido de operaciones eficientes, cuando se haya consolidado, cuando ya tenga su sistema muy bien memorizado. Esto se trata de cerebro. Siempre les digo, el cerebro se habitúa después de 21 días seguidos de hacer lo mismo. Si usted aprende cuando niño a cepillarse los dientes, si usted hace la comparación de cómo se cepillan sus dientes ahora y cómo lo hacía cuando tenía 3 años o 2 años, verá que es exactamente igual. Porque en ese momento su mamá le enseñó 21 días seguidos a aprender a cepillarse los dientes de igual manera. Y así tenga 20, 30, 50, 60, 80, seguramente lo va a hacer exactamente igual. Por eso a los adultos nos cuesta mucho cuando el odontólogo nos va a enseñar a cambiar el modo de cepillado. No se hace porque ya el cerebro lo volvió un hábito. 21 días. Simplemente haga lo mismo durante 21 días mínimo y su cerebro será disciplinado en cuanto a la forma de operar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ok, no, no, parece que no. Bien, parece que no. Ok. A veces estos temas suelen parecer muy, digamos, no aplicables al trading. Cuando yo me convencí o me di cuenta de que todos estos factores venían afectando mi trading, entonces empecé a ser eficiente. Para eso sirve un maestro, para eso uno consigue un maestro que lo enseñe. Eso ha hecho mi maestro, que yo aprenda a manejar ese tipo de situaciones. Muy bien, vamos a continuar entonces. Situarse en el futuro, prueba si su trabajo es efectivo o no. Bien, muchos ni siquiera se sitúan en el futuro. No lo hacen de forma consciente, pero cuando uno está entrando a una operación, siempre está trabajando a futuro. Yo tengo un nivel de precio, una zona de precio y en ese momento lo que estoy es poniendo un nivel de precio futuro como base de un dinero que voy a recibir en una operación. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Con qué activo lo trabaje? Bueno, ya cada uno tendrá sus consideraciones, bien sea una acción, bien sea un contrato futuro, una operación en oro, una operación en un índice, una operación en monedas. Eso ya es aleatorio, el modelo que yo utilice para ese tipo de cosas, pero el mercado financiero siempre va de la mano con el futuro, con el momento en que yo entro un precio y el futuro que ese precio va a tener, más arriba o más abajo. Bueno, en este orden, entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, y aquí sí necesito de la colaboración de todos. Bien, el, confirmame si están viendo mi plataforma, deben tener el euro dólar en cinco minutos. Correcto. Ok, ahora sí están viendo plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a revisar capar, si les parece, de plataforma. Obviamente esto es una cuenta demo. Este es mi gráfico diario. Díganme, ¿compro o vendo? Necesito que hagamos este ejercicio muy ágil, ¿correcto? Yo no, no vamos a juzgar, vamos a hacer el ejercicio. Van a comparar, lo que quiero es que ustedes comparen las dos emociones, cuando se opera por instinto y cuando operamos distinto. Bien, comprar, bueno, ahí cuarenta y seis. ¿Solo dos compras? Compramos, listo, el tres, una nueva orden y compramos, listo. Bien, vamos con libra dólar. ¿Compro o vendo? Esto nos tiene que tardar un segundo. Compro, 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 vendo. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? Vamos a vender. ¿Compro? Bueno, vamos a comprar aquí también. Dijeron comprar. Vamos con dólar y el compro o vendo. Compro, compro, compro también, vendo, yo vendería, vendí, listo. Franco, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Bueno, vendemos, ¿verdad? Vendemos, Franco. ¿Australiano, compramos o vendemos? ¿Australiano compra? Bien, vamos a comprar. Listo. Muy bien, vamos a dejar, entonces, el mercado ahí, ¿vieron? Allá tenemos una operación en cada par. Vamos a dejarla ahí, vamos a ver cómo nos funciona y vamos a esperar un momento a ver cómo nos va, fíjense. Y vamos bien en el euro, la libra, el yen, como siempre, muy lento. Y en los otros dos ahí vamos. Pero, sin embargo, vamos ganando, fíjense, el mercado se empieza a mover y vamos ganando, ahora perdemos. Muy bien. Vamos a terminar acá, a ver, ahora me dicen si pueden ver. Deben estar viendo, ok, es que, a ver. Sí, Dani, repartimos beneficios, no hay problema. Y pérdidas también, porque creo que las pérdidas también se reparten, ¿no? Bien, vamos a continuar con la charla. Listo. Ah, sí, solo las ganancias no se reparten. Las pérdidas de piel también se reparten. Entonces, la profe no puede quedarse con las pérdidas, usted es con los ganancias. No es negocio, muchachos. Bien. Vamos a hablar, entonces, vamos a seguir continuando con, bueno, no quiero esto, quiero esto, a ver. Debemos tener plataforma ahí, diapositivas. Vamos a dejar de un lado la plataforma. Situarse en el futuro pruebas y su trabajo es efectivo. Entonces, si yo parto de esta premisa, cada vez que yo entro a una operación y la operación sale buena o mala, lo único que tengo claro es esto, que el trabajo es efectivo o no. Que esa operación como tal, ese nivel de precio es efectivo porque yo veo que el precio va a bajar o porque yo veo que el precio va a subir. Fíjense que aquí no hay la mala persona, el ser más terrible, el que no puede por el mercado, el que es difícil de mantener, el indisciplinado. No, aquí no hay nada de eso. Cada operación no tiene ese concepto emocional. Eso se lo traslado yo, dependiendo de, igual, ahí empieza a aparecer ese instinto. Que ahí ya no actúa como para decirme, gané o perdí, sino, ahí actúa como, quién soy, cómo soy, qué hago de mi vida, qué emoción tengo. Por eso siempre les digo que el sistema que elijan debe ir acorde con ustedes. Si usted es una persona en su vida diaria muy ordenada, su sistema debe tener unos pasos y ser también muy ordenado. Porque si no, este instinto, tarde o temprano le va a decir a usted, pero si usted no es así, no está siendo coherente. Y en determinados casos, ese instinto salta para hacer lo que usted siempre ha hecho durante toda su vida. Si usted es una persona arriesgada, generalmente siempre hay características especiales. Tanto en la forma de vestirse, como en la forma de hablar, como en la forma de hasta manejar un vehículo. Yo puedo saber si una persona es conservadora o no. Puedo saber si le gustan las emociones o no. Como tiene su carro, si usted tiene un vehículo en el que se transporta y lo tiene con un balón, con comida, con ropa, con libros, con cosas. Usted es una persona desordenada porque algo que se utiliza para algo está siendo utilizado de forma desordenada. Si usted es al contrario, siempre tiene que mantener su carro en buen estado, lo limpia, va al lavadero de autos cada semana, lo mantiene bien. Y ese tipo de cosas. Seguramente cuando deje de hacerlo, pues se va a molestar. Porque no va a ser lo que usted siempre hace. Y ese instinto también aparece ahí. Entonces, yo siempre tengo el instinto presente. Eso que se conoce como instinto, como intuición, como generalidad, como no soy yo operando, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre debo saber que el futuro es solamente una operación. ¿Cómo mido yo entonces ese futuro? ¿Y cómo mido yo los resultados que debo tener en mi operación? No es tan difícil. Hay un resultado, hay un producto de ese resultado. ¿El producto cuál es? ¿Gano o pierdo dinero? Es lo único que sucede en el mercado. Quizás se da la cabeza que el mercado hace personas, el mercado crea sueños. No, el mercado, cuando yo opero en un mercado, ¿gano o pierdo dinero? Bueno, ese es el producto, eso es tangible. O sea, la cuenta no me dice, uy, qué emocionante esa operación que me metiste en el euro dólar o la libra dólar. No. El mercado me dice, ¿tiene 10 dólares o perdió 10 dólares? O tenía 100 dólares y perdió los 100 dólares. Es lo único que yo recibo como producto a través de esa ejecución o esa actividad que yo he hecho. Y en este caso, esa operación que yo he hecho. Tiene un efecto. Entonces, ahí es cuando el instinto vuelve a aparecer. Tiene un efecto cuando yo obtengo algo o ese producto, voy a tener un efecto. Si es el producto que yo quería, si esa operación de 43, 42 llegó a 43, 22, el efecto cuál va a ser? Tranquilidad, va a ser dinero en mi cuenta a nivel personal. Entonces, ahí aparece el instinto. ¿Qué va a pasar? Yo soy un muy buen trader. Hay traders que inclusive se creen la historia de que si tienen una demo y la duplican en un mes, son buenos traders. Y así no funciona el mercado. Eso no es. Hay traders que creen que porque conocen la sigla para una determinada acción, son buenos traders. Y eso no funciona así. Hay traders que creen que porque tienen un sistema y el sistema lleva dos meses, va a ser un buen trader. Y así no funciona. Si ven, todo tiene un tiempo. Y el tiempo es el único que garantiza que el resultado o este producto es consistente. Entonces, mi operación del día no me garantiza que mis operaciones en el mes sean las adecuadas y sean correctas y funcione. Mi operación del día solo me garantiza ir subiendo un escalón en esa parte. Entonces, este efecto siempre va a estar enfocado en el resultado que yo obtengo. Esos cambios. Entonces, si mi sistema funcionó, entonces fíjense, si el sistema se alcanzó a devolver, el mercado, la zona de precios se devolvió de donde yo entré, pero el stop que yo había puesto no fue tocado, ¿qué significa? Que hay un efecto y es ese producto está bien diseñado. O si por el contrario tocó el stop y se cerró mi operación y el mercado se devolvió, el efecto es que este producto está mal diseñado o en esa situación particular no aplicado. ¿Cómo sé yo? A ver, no hay un único stop para todas las operaciones, ¿sí? Hay una zona de precio, hay un nivel viable en cuanto a gráficas, indicadores, todo lo que yo tengo. Pero pretender que un nivel de stop de 50 puntos sea fiable en todas las operaciones que yo realice bajo un sistema me parece un poquito arriesgado en cuanto a estas afirmaciones. ¿Por qué? Porque es que el mercado oscila, entonces tal vez sea 51, 52, 55, 40, sea 30, tal vez llegue hasta 20. Y yo lo que hago es pensar que como no llego a 50 el stop está mal. No, siempre tengan en cuenta que el nivel de stop es un nivel que yo debo tener claro y con su cuenta donde voy a salir, pero que me debe permitir saber que si no llega hasta allá, entonces el mercado no está dado para ese nivel, sino que cambió o se modificó o que dentro de mis operaciones, yo tengo 10 operaciones con un stop de 30 puntos, tengo otras con un stop de 80. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? Porque sé las condiciones del mercado en diferentes horarios y en diferentes eventos. Y un impacto, ¿qué es impacto? Es el resultado de los efectos del proyecto. Entonces, en un ámbito mayor. Entonces, un impacto a me siento bien con lo que estoy haciendo, siento que el tiempo que le estoy dedicando es consecuente al resultado que estoy teniendo y al dinero que estoy teniendo. Entonces, miren, muchas veces me pasa que hay personas que, lo veo con muchísima frecuencia y ahora aún más. La gente tiene un capital X, no es tan grande como para abrir una cuenta, hay que abrir una cuenta pequeña. Entonces, lo que se hace es empezar a abrir cuentas de 20 dólares, 10 dólares, 30 dólares y tratar de manejar esa cuenta y tratar de operar esa cuenta sin siquiera tener en cuenta qué tipo de sistema voy a usar, qué tipo de sistema me funciona. Si a usted le funciona, si a usted le funciona el sistema de gráfico de mes o de operaciones de meses, si tiene una cuenta de 10 dólares, usted cree en realidad que la cuenta va a ser capaz de mantener resultados tan allá que va a reventar. Y no porque usted haya hecho algo malo, es porque es lógica, ¿sí? Y si yo tengo que irme 20 kilómetros y el carro solamente tiene un galón de gasolina, es lógico que me quede a mitad de camino sin gasolina. No porque sea malo, no porque el carro sea terrible, no, porque hay consecuencias lógicas y en esto hay que ponerle consecuencias lógicas. Hay personas que solamente tienen un dinero, voy a poner una cifra, no es que sea exacto. Alguien tiene 500 dólares y lo que hace es abrir una cuenta porque le dijeron que tenía que operar en real y que operar en real no es lo mismo que operar en demo y ese tipo de cosas. Tiene razón en ciertos aspectos. Obviamente, demo uno gana y pierde y no es el dinero de uno, en real no, en real es dinero de uno. Pero más allá de eso, hay unas connotaciones emocionales muy fuertes que se quedan grabadas siempre en un trader. Entonces, tienen un impacto mayor. En lugar de eso, si usted en lugar de abrir una cuenta real con ese dinero y perderlo, porque el 80% de probabilidad y de que usted lo pierda, en lugar de eso, usted coge ese mismo dinero y busca dentro del mercado quién le puede enseñar bajo el concepto de escuchar lo que dice, de ver lo que escribe, de verlo operar, de saber cómo funciona, de conocer otras personas que ya lo conocen, de ver cuánto tiempo lleva en el mercado. Si usted tiene una persona que lleva 10 años en el mercado, debe, por lógica, conocer el mercado más que nadie, más que usted mismo. Entonces, tiene una ventaja. Entonces, busque ese tipo de persona. En lugar de gastarse los 500 dólares en una cuenta, gásteselos estudiando, gásteselos aprendiendo, porque eso sí le va a dar la posibilidad de que al final, si ya no le quedan sino 50 o 100, no importa, usted va a tener un modelo de trading, usted va a tener un proceso, usted va a ver, va a tener una metodología, que es al final lo único que importa, fíjense, la metodología que yo determine para trabajar en el mercado. Muy bien. Vamos a ver cómo, cómo vamos en plataforma, a ver, socializamos las pérdidas, ok. El nivel de stop loss lo da los gráficos, nos dice, a ver, vamos a mirar acá. El nivel de stop loss lo da los gráficos, no es una medida fija. Así hago yo y me ha dado excelentes resultados, sí, capo y ma, yo sé cómo vas realizando el trading y sé que lo haces de esa manera y es cierto, comparto contigo un poquito ese concepto y es cada operación es única, con condiciones únicas. Miren, si en este instante que estamos operando, el euro está en 44.28, no ha podido pasar del 40, lleva quieto toda la mañana, pero resulta que ponen una bomba en Wall Street. Es un efecto que nadie se espera, es un efecto que el mercado se enloquece, las posiciones se saltan y ahí tengo la culpa yo, no, es una situación de mercado. Ahí pasa algo inesperado, sí, lo mismo funciona cuando yo tengo una operación. Cuando yo abro la operación, mentalícense que todo puede pasar, puede pasar que el mercado va muy rápido, puede pasar que se demore más tiempo, puede pasar que factores que nunca, indicadores como, por ejemplo, los índices, los inventarios de petróleo que ahora vienen teniendo mayor protagonismo que en otras ocasiones, o dependiendo del ciclo económico, pues los indicadores de recuperación manufacturera que también están siendo más fuertes. ¿Qué sucede? Todo el escenario puede cambiar. Entonces, la manera como yo me tome esos cambios, es la forma como yo voy a poder lograr sacar adelante mi operación y ser eficiente. Si yo conozco y he hecho un back testing del sistema, y sé que tiene tantas operaciones perdidas en el día, y esa es la primera de esas operaciones, pues voy a estar tranquila. Si yo conozco que ese informe no afecta, voy a estar tranquila. Entonces, bueno, y vamos a ir a mirar, a ver, vamos a mirar la plataforma. Muy bien, vamos a ver cómo vamos. Bien, 10, menos 30, 37, 107. Uy, ya vi una en cero. Ahora, bueno, 200 dólares vamos perdiendo este ejercicio. ¿A qué hora de Colombia termina la plataforma en mi análisis? Ah, en mi plataforma termina la vela diaria a las 7 de la noche, en este horario. Y bueno, cuando ya se cambia el horario de verano se modifica. Bueno, este es el. Fíjense aquí. Ese es el, ese es el. Bueno, puede ocurrir que eso es, ya a ver. Esperen un segundo, que es que la, cuando cambio de imagen, la plataforma se me, ya. Y disculpa, Vicky, por el movimiento. Ok. Bien, puede ocurrir que esos 500 invertidos en educación no se inviertan en el lugar correcto. Bueno, ¿cómo nos protegemos de eso? Sí, en este puede suceder. La única manera, como yo le diría, más que protegerse es, bien, todas las personas que hay en el mercado seguramente pueden enseñar algo. No podemos juzgarlos a todos por lo que queremos o por lo que aprendemos. Pero sí es lo que necesitamos. Hay personas que necesitan maestros de un tipo, porque es algo que están acostumbrados y ese instinto siempre lo lleva a eso. La única manera, como yo le diría, para encontrar un maestro que se adecue es interactuando con él. Sí, interactuando con esa persona que elegí como maestro. Hay muchos que, la mayoría, donde los puedes encontrar en Messenger, donde puedes preguntarle, donde puedes, escuchando sus respuestas, puedes saber de qué se trata. Donde cuando tienes opción y deberías preguntarle cómo vas a operar, qué conceptos vas a tener, qué información vas a tener. A mí me pasa mucho que la gente me pregunta el temario de un curso, entonces le digo, mire, yo no los publico. ¿Por qué? Porque activamente lo que hacían era coger y copiar lo que estaba ahí en otras partes y no entienden, bueno, les digo, por eso igual comisa positiva. No entienden el significado y no le dan el enfoque correcto. Entonces yo le digo a alguien, hay que aprender del mercado. Sí, digamos, a mí me enseñaron Fibonacci, yo saben que siempre les digo, y mi maestro me puso a hacer 700 Fibonacci en tres días. Y fue la manera como aprendí, porque de otra forma no entendía gráficamente. Yo le decía, es que no entiendo el concepto y la única manera es graficarlo. A la gente actual, a la mayoría de tres de las actuales les gusta, y esto es una crítica para todos, o nos gusta, todo lo fácil y lo que no me cuesta. Y a nivel de operación de mercado y a nivel de vida, eso no funciona. Yo me tengo que salir de la zona de confort. La única manera para aprender a tratar activos para mí fue hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta que tenía un miro maestro? Cuando cada vez que le enviaba una gráfica me decía, esta ya me la envió, esta ya me la envió, esta no me la envió, esta está mal, esta está bien. Alguien que después de 200 o 300 alcanza a saber que la gráfica que la envía ya se la había enviado, tiene un concepto de mercado bien claro. Entonces busquen eso. ¿Qué se adecúa a lo que ustedes quieren? Si la persona, hablen con ella por mes, en día traten de acordar una cita para ver cómo están operando, para ver qué concepto maneja de mercado. Si usted quiere manejar un concepto de operaciones a seis meses o de sistemas automáticos, comuníquese solamente con ese tipo de personas. Entonces, hace dos días en esta sala escuchaba que los 600 euros del costo del curso lo ganarías con un día de operaciones. Sí, pues sí, hay gente que sí lo dice. En esto se puede ganar tanto como uno quiera y se puede perder tanto como uno quiera. Si ustedes, la diferencia es el tiempo en que transcurran estos dos eventos. Si ustedes quieren ganar en un día lo que puede ser un camino que dure unos meses o un año o unos años, háganlo, obviamente va a tener un resultado siempre. No se ganan todos los días 600, no se pierden todos los días 600. Y también debo tener muy claro qué capital de dinero tengo. En eso no hay que ser ajeno. Si yo tengo 100 dólares, no es lo mismo a que tenga 10 mil, a que tenga 5 mil, a que tenga 2 mil, a que tenga 1 millón, hay clientes de 1 millón de dólares, hay gente de 100 mil dólares, hay gente de 1 mil, hay gente de 2 mil, ¿sí? Entonces, y no por eso uno es malo o uno es bueno. Uno tiene ciertas características y el otro tiene otras, ¿sí? Si yo voy a operar una cuenta de 10 mil dólares, tengo unas características, y si voy a operar una cuenta de 1 mil, tiene otra. ¿Es buena o mala cualquiera? Igual. O sea, ese es el dinero que hay, no puedo cambiarlo, ese es mi escenario. Yo debo saber cuál es mi escenario siempre, en el momento de operar. Yo no me puedo engañar. Si yo, y siempre se los digo, cuando usted va a abrir una demo, y mis estudiantes siempre le hacen eso, ¿cuánto capital maneja? Más o menos, ¿cuánto quiere manejar? No, voy a manejar una cuenta, yo lo máximo que tengo son 2 mil dólares. Entonces, abro una demo de 2 mil, no abro una demo de 100 mil. Abro una demo de 2 mil, y ahí sí va a tener condiciones similares a las cuentas reales. Utilice el sistema que va a utilizar, abra la plataforma del mismo broker, no cambie de plataforma. Entonces, hay condiciones que yo puedo mejorar, y que sí hacen que la eficiencia sea más fácil o más difícil de conseguir. Y en cuanto a dinero, habrá muchos. Hay cursos que valen muchísimo, y en realidad la información que entregan no es adecuada para esa persona. Eso es lo que cuenta. Un curso debe estar hecho a la medida del trader. No puede tener una, algo completamente exacto. ¿Por qué? Y pregunten a los maestros que ustedes tienen. Siempre, siempre cada maestro, cuando le está enseñando a un alumno, sabe cómo va a ser, qué tipo de trading va a tener, si es miedoso, si es codicioso, si es indisciplinado. Si pide una tarea y no la entrega, pues ya sabemos que no le gusta la disciplina, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, búsquense a alguien adecuado. Así como buscan un sistema, búsquense a alguien adecuado cuando van a aprender. Muy bien, para evaluar entonces los resultados, en este caso, y no dejar que el instinto sea el que nos diga qué resultado obtuve de estas operaciones. Mi instinto va a decir que si ahorita perdemos 200, soy un mal, no, un mal analista, no, soy excelente analista, excelente operador. Mi instinto va a decir que soy muy bueno, puede que diga no, o si puede que diga sí. Entonces, no dejamos al instinto meterse en este momento, ni en los resultados que yo obtengo. Hay que hacer una prueba o un backtesting. Es indispensable. Si alguien quiere estar en esto, necesita hacer un backtesting. No existe un camino distinto. Hasta los traders que operan con sistemas automáticos que supuestamente le quitan la emoción al mercado y lo que hacen es operar instintivamente, automáticamente, sin emoción y sin nada. Han hecho un backtesting. Entonces, cualquiera debe hacer un backtesting. Siempre. Es lo primero que usted tiene que aprender. Y cuando tengan un profesor o un maestro, pídanle que le enseñen eso, porque es básico. Es lo único que le va a permitir a usted estar mucho tiempo en el mercado, pese a cualquier situación y pese a cualquier enfoque. Alguien me preguntaba, ¿cómo hago yo para conocer ciertas zonas? Porque a veces me dicen, no, ¿hasta dónde va el precio? Entonces le digo, mire, yo creo que puedo llegar hasta esta zona, hasta este nivel. Y ayer hablábamos con un amigo trader y hacíamos una apuesta de a dónde iba a llegar el euro hoy. Y efectivamente, ya debo la apuesta porque ya llegó alguien el que me dijo. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona conoce el mercado de muchas horas, más que las que yo tengo de mercado. Entonces, hagan lo mismo. Eso no es adivinar. Eso no se da por azar. No se trata de que yo mire la gráfica y se me ocurra una zona. Se trata de que llevo mucho tiempo viendo el mercado, haciendo lo mismo, revisando las zonas de precio, entendiendo qué significa cada indicador cuando se está generando y cuando se está mostrando. Y llevo, un backtest tiene muchos sistemas que utilizo, los conozco de memoria, sé cómo funcionan, sé las horas, inclusive en que el mercado funciona. Hay niveles, si ustedes se ponen a detallar el euro y la libra, siempre se frenan en niveles muy específicos, se ven, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que hacer un backtest no menor a tres meses. Nunca lo hagan, porque si no, un backtest de una semana no sirve. Ayuda, pero no sirve para consolidar una estrategia o un sistema. Evaluar mínimo 15 días de gestión. Ah, bueno, aquí en esta prueba siempre sepan su sistema qué tipo de periodo de tiempo maneja. Si usted tiene un sistema de gráfico mensual, y usted va a hacer un backtest de tres meses, pues solo va a tener tres operaciones. Y eso no va a ser estadísticamente un resultado. Entonces, acorde a eso, manejenlo. Si usted opera en un minuto y hace tres meses, sí va a tener un número considerable de operaciones que le va a mostrar un camino. Una contraprueba. ¿Qué es la contraprueba? Entonces, ya conocí el pasado. Conocer el pasado es apoyarse un poco en lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, nosotros tenemos el mejor regalo y es el mercado repite. El mercado huelga de la zona de precios. ¿Sí? ¿Qué tanto me aleje o no yo de una zona de precios? Entonces, bueno, ya es otra situación. Pero con esa primicia, el mercado para nosotros es perfecto. ¿Por qué? Porque el mercado vuelve a la misma zona. Y fíjense que esto es válido desde que iniciaron los mercados. Y ha pasado a través de todos los países, de todas las crisis, de todas las bombas, de todos los cambios económicos, de todos los gobiernos, de toda la política, bueno, de todo de la era tecnológica, pero sigue vigente. Sigue vigente porque es cierto y porque la masa lo sigue. Y el mercado se conforma de una masa de personas. Mínimo 15 días. Si usted evalúe o haga esta contraprueba en su demo, no gaste dinero para evaluar una estrategia. Eso no es óptimo. O sea, no lo necesita. Si yo, a ver, si yo estoy usando la misma plataforma que mi broker, el mismo monto de dinero para mis operaciones y voy a hacer el mismo sistema, la única diferencia cuando yo abra mi plataforma va a ser que en la parte de inicio, ¿se acuerdan? Aparece uno que dice demo y uno que dice cuenta real. No va a haber nada. Esa parte de que operar en cuenta real es distinto, es distinto si usted no hizo en su demo lo que va a hacer en la cuenta real. Entonces, si usted va a operar con Pepito Pérez como broker, no vaya a operar con Martín Pérez como broker. Más bien, baje la plataforma de Martín Pérez y opere desde ahí su demo. Eso, ese nivel emocional, eso es lo que cambia. Si yo sé exactamente dónde va mi orden, cómo la ejecuto, el tiempo de ejecución. Cuando yo entro a una orden en la plataforma que llevo seis meses manejando o un año y tarda un segundo o dos segundos o empiezo a ver que tarda cinco, ya sé cuánto se va a demorar mi operación y ya sé que me van a cambiar ciertos niveles de precio. Pero si yo no conozco la plataforma porque hace un mes cambia de broker, entonces no lo haga. Ahí voy a generar una emoción. Ahí va a estar ese instinto de conservación, ese instinto que me genera miedo, que me genera temor a los cambios, el que va a salir a flote y el que va a operar por mí. Por eso la cuenta va a sufrir ese impacto. Pero si la demo, a ver, gracias a Dios las demos tienen el mismo diseño, las mismas gráficas, los mismos indicadores de una cuenta real. Solamente cambia el valor del dinero que yo pongo. Entonces no pongas en mil, ponga diez mil si va a usar diez mil o ponga mil si va a usar mil. Y lo mismo, tener claro qué apalancamiento quiero tener, es hacer exactamente lo mismo. Si yo, a ver, yo compro un vehículo de un color y de una potencia. Si yo me monto en el mismo vehículo de mi amigo pero que es color verde o rojo y el mío es azul, pues no hay ninguna diferencia, ¿verdad? La potencia es la misma, el confort es el mismo, la velocidad es la misma, el consumo de gasolina es el mismo. ¿Qué cambia? El color, pero el color no me cambia las especificaciones. Entonces ahí no hay concepto emocional, ahí no hay paso, ¿sí? A la emoción y al temor ni a nada de lo que eso lleva. Y luego analiza entonces la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay? Hay un número, hay una fórmula de probabilidad de la plaza, esto de prueba y contraprueba lo encuentran en, para los que les gusta leer, en el libro de Trader College sobre mercados financieros, ahí lo encuentran. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Yo tengo un número de casos o de entradas al mercado, tengo 500 entradas. Y de esas, un número favorable de 200, de esas 500. Entonces va a tener una probabilidad. ¿Qué probabilidad tengo? Un valor expresado en porcentaje. Eso es lo más importante, eso es lo único que funciona. La semana pasada me reunía con unos traders, hablábamos de negocios, entonces ellos utilizan sistemas automáticos y hablábamos sobre el apalancamiento de una cuenta, el número de posiciones que debía tener. Y esa persona me decía, miren Monika, yo utilizo un sistema automático que imprime o realiza 300 operaciones en el día. Entonces me decía que un nivel de apalancamiento no le funcionaba, sino que debía ser muy poco. Yo le preguntaba, bueno, o hacia los siguientes casos. Si esa persona está realizando 300 operaciones en su sistema y va a tener una operación de 5 minutos, entonces va a tener 1.500 minutos. Son 25 horas. O sea, ese sistema no realiza operaciones mayores a 5 minutos en tiempo. Debe ser mucho menor, porque no le alcanza el día. Entonces me bajo a 2 minutos, por ejemplo. Ese sistema realiza operaciones de 2 minutos de mercado, o sea que tiene 600 minutos, un total más o menos de 10 horas. ¿Qué pasa? Ahora encierra operaciones durante 10 horas. ¿Cuántas operaciones por hora hace? 30 operaciones por hora, más o menos. Si hace 300, en 10 horas, ¿cuántas harán una hora? Más o menos 30 operaciones. ¿Qué sucede con esas 30 operaciones? Si él va a entrar por un dólar, son 30 dólares. Si va a entrar por dos, son 60 dólares. Y así. ¿Qué me dices? Debe tener una cuenta muy grande que soporte 300 operaciones de margen. Debe tener un aparatamiento muy, muy pequeño para precisamente aguantar esas 300 operaciones. ¿Y qué será mejor? Hablábamos, porque yo le decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Bueno, lo respeto, pero no estaba de acuerdo. Era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será mejor? ¿Entrar 300 operaciones y ganarme 30 dólares? ¿O entrar una operación en el mercado y ganarme los mismos? 30 dólares. Y ustedes saben que se pueden ganar 30 dólares en una cuenta muy tranquila, sin apalancamiento mayor. Y con un desarrollo de operación muy suave. Entonces, fíjense que los experts, no todos están enfocados en alguna tranquilidad. Esa persona va a vender esas 300, gana y pierde demasiado. Puede que la plataforma se sobresfuerce y algunas no las cierre como las debe cerrar. Puede que el broker en un momento dado limite, puede ser 300 operaciones al día de la ejecución. ¿Y por qué no escoger para el mismo resultado, para los mismos 30 dólares, por qué no escoger otro sistema que solamente entre al mercado una o dos veces? Minimizando los riesgos de plataforma, minimizando el problema con el broker y también maximizando la utilidad, porque tenemos mayor eficiencia. Entonces, fíjense que hay que tener un equilibrio. El secreto de invertir o de operar siempre es el equilibrio en todos los factores que yo tengo alrededor. Bien, hay formas de ver el tiempo cuando yo estoy operando. Entonces, hay personas que manejan el tiempo, entonces, como una figura a través. Entonces, la persona tiene un pasado. Esto es un concepto de tiempo de occidente, digámoslo así. Tenemos un pasado, lo vemos en forma lineal, siempre vamos de izquierda a derecha. Un pasado y un futuro. ¿Qué pasa? Ahí hay una existencia ordenada, digamos, de sucesos. Yo tengo mis recuerdos de pasado, tengo mis recuerdos de futuro. ¿Por qué? Porque si yo, les digo, mire, voy a hacer esta operación, dentro de un mes voy a estarme ganando mil dólares. Y pasado mañana vuelvo el recuerdo y digo, ah, pero no, yo no me gano mil. Tal vez eran dos mil lo que había pensado. Entonces, los recuerdos son disociados, no están muy claros. Aquí, a este tipo de personas que figuran a través del tiempo, entonces, los horarios son muy importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy cumpliendo un compromiso, mis tareas en un horario para ir caminando, digamos, de este pasado a este futuro. Yo tengo que ver, estos son resultados a través del tiempo. Cuando mis operaciones del pasado, de hace seis meses, tenían un concepto y ahora mis operaciones tienen otro y otro resultado. ¿Cómo puede ser ese resultado? ¿Puede ser exactamente igual? ¿Sí? Entonces, en esta forma de ver el tiempo, el resultado no, pasar del pasado al futuro no obliga a la persona a tener buen resultado. Yo puedo durar años haciendo lo mismo y obtener el mismo resultado. Esta persona o este tipo de trading, la persona no logra o tiene dificultad para estar en el momento. No se ubica hoy. Entonces, ella mira el mercado y se regresa y dice, no, pero es que hace dos días el mercado hizo y tocó este soporte, hizo tal cosa. Y entonces, eso es lo que va a pasar. Que va a volver a ese soporte y va a volver a esa resistencia y va a volver a la tendencia y va a ser, y lleva tres meses de tendencia. Y bueno, tiene dificultad. No analiza el momento. No dice, mire, estamos a unas horas o unos minutos de la decisión de la reserva, el mercado viene quieto. No analiza ese proceso. Le cuesta trabajo. Y está aquellas personas que ven el tiempo dentro del tiempo, dentro del mismo tiempo. Aquí no a través del tiempo, sino dentro del tiempo. Esta es una figura que utilizan mucho los orientales o la cultura de oriente. Esta es una figura que se utiliza en Europa y en la parte del occidente, digámoslo así. Este tipo de análisis de tiempo, entonces, va de atrás hacia adelante. ¿Qué pasa? Yo no me fijo en el pasado porque yo voy de frente hacia el futuro y yo lo único que hago es, cuando necesito el pasado, volteo y miro qué fue lo que pasó. Entonces, yo entro al mercado, reviso en qué zona estoy, 44.28. Tendrá algo que ver la zona y me regreso y analizo y reviso mis datos anteriores en mi plataforma, si había o no una zona importante en ese precio. Entonces, yo me regreso cuando quiero ver ese tiempo atrás, pero no lo involucro en mi futuro. No está involucrado porque no hay forma. Yo voy mirando siempre hacia adelante. Y el tiempo está sucediendo ahora, precisamente como el futuro es lo que tengo al frente. Lo que pasa es que analizo el ahora, el movimiento que está haciendo el paro, la cotización o el activo ahora. Ahora, envías a encontrar eso o hacia dónde va o ese futuro, ¿correcto? Este tipo de personas no tienen en cuenta mucho el horario como tal. El tiempo se puede manejar flexible. Las personas que hacen negocios con Oriente saben que ellos no tienen horarios específicos. No es como un accidente que llegamos a una hora puntual, salimos puntual. Ellos no. Ellos pueden decirte, nos vemos en un mes. Y uno dice, pero un mes. Para ellos el tiempo es flexible. El futuro es un suceso de ahora. Una serie de ahora que se convierten en futuro. Y tiene facilidad para centrarse en el ahora, precisamente por eso. Porque hoy es su momento y no le interesa devolverse al pasado. No le interesa mezclar recuerdos ni ese tipo de cosas, sino que solamente se queda viendo lo que va a pasar. ¿Qué me interesa? Esa operación. ¿Hacia qué voy y qué paso doy para llegar a eso? Hay, en programación neurolingüística, algo que se conoce como filtros de percepción o metaprogramas. Es muy importante. Hay que, digamos, la ciencia ha avanzado mucho y uno debe apoyarse en este tipo de cosas. Hay diferentes formas de percibir o diferentes formas de actuar. Hay la persona proactiva o el trader proactivo y el trader reactivo. Entonces, el proactivo es un término que ustedes lo conocen y ya está muy de moda. Es aquel que inicia una acción. Entonces, yo decido entrar al mercado y yo, ¿qué hago? Me contacto con, voy a aprender porque yo solo no puedo aprender, necesito a alguien que me guíe. Entonces, me contacto con esas personas. No espero a que una persona de esas me llame o a que me encuentre en un foro. No, yo empiezo a buscar información y a ver qué voy a hacer. Y la persona reactiva, entonces, es la que espera que otras hagan la tarea por ella. Y es esa que pregunta, ¿usted estudió con fulanito? Sí, ¿cómo le fue? Pues me fue muy bien, me fue muy mal. Porque este tipo de personas reactivas necesita que otras le digan qué va a hacer. Entonces, cuando decide, por lo menos en el ejemplo de estudiar con alguien, es lo que otras personas le digan de su percepción será lo que ella tenga como percepción. Igual pasa con los paros. La libra de dólar es mala, el oro lleno es malo, el otro es más rápido, el otro es más cercano. Si usted no sabe operar el oro no sirve, si usted no conoce esto no es nadie, ese tipo de cosas. Afrontar y eludir. Las personas que afrontan son las que se centran en sus propios objetivos. Aquellas que siempre acaban algo. Usted siempre tiene que acabar una operación, usted siempre tiene que acabar un proceso, un trabajo, un estudio, siempre debe cerrar un ciclo. Y aquellas que eluden, entonces, son aquellas que por tratar de evitar los problemas, deciden abandonar ciertas metas. Entonces, si yo quiero estudiar, voy a tener que dedicarme dos horas al día obligatoriamente, pero eso me implica dejar de hacer ciertas tareas o trabajos o acomodarme a ciertas circunstancias que me generan un reto y yo decido eludir esa parte. Igual, las personas que tienen un origen interno, entonces son personas que tienen patrones de comportamiento internos y deciden por ellos mismos. Entonces, yo sé lo que quiero, sé lo que necesito, sé lo que me hace feliz y eso es lo que busco. A mí me gusta, yo les digo, miren, hay personas que nos sentamos a hablar o a hablar sobre mercado o en los foros o cuando voy de viaje o ese tipo de cosas. Entonces, yo le digo, esto me sirve a mí, yo le muestro lo que me sirve a mí, por qué le muestro, por qué me sirve a mí. Le muestro razones valederas o posiciones o probabilidades de por qué funciona, pero usted tiene que saber qué le sirve. Usted tiene que saber qué le gusta, porque es diferente. Si yo opero, yo no opero, digamos, el oro. Ah, ¿por qué? Porque me gusta más la libra. Pero a esa otra persona, si no lo conoce, si no se siente operar, cuando alguien me pregunta, ¿en qué sesión opera? Entonces, yo les digo, siempre fíjense que mis respuestas no van enfocadas a darles una única razón. Si yo le digo a todo el mundo que la sesión asiática es la mejor, estoy segura que de los 57 que estamos, habrá unos 8 o 10 que solamente se dediquen a ver la sesión asiática. ¿Por qué? Porque necesitan que otra persona se los confirme. No, yo descubrí que la mejor sesión para mí era esta porque, y yo hice el ejercicio, un mes estuve solo asiática, un mes estuve solo europea, un mes estuve solo americana con mi sistema. Yo sé cuál se comporta mejor, eso tiene razón, pero no el hecho de que diga que una u otra funciona mejor. Y la persona externa, bueno, que toman del exterior la orientación de los demás y lo que les exige. ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? ¿Por qué? Porque lo dijo o lo hizo fulanito o fulanita. Las opciones igual, ¿qué tipo de, este tipo de personas les gusta elegir? Las opciones sirven para alternativas de desarrollo. Entonces yo, a la persona que tiene opciones, le gusta buscar cuando alguien dice, tengo este sistema y lo miran y lo ejecutan y se dan cuenta que si le cambian este indicador se van a sentir más cómodos o mejor cómodos o el resultado va a ser más óptimo. Entonces lo cambian y vuelven y utilizan y mejoran el mismo sistema. Y la persona por procedimientos, que es aquella que necesita seguir un conjunto de procesos. Entonces esa persona necesita tener un orden, necesita que su guía o la persona que la va a orientar o la persona, en este caso ella misma, necesita un procedimiento fijo para hacer todos los días de su vida, de que se levanta hasta que se acuesta y en su trading. Y en su momento, entonces, se levanta, abre plataformas, hace esto, sigue un procedimiento. Cuando a alguna le gusta ese tipo de órdenes, hay personas por opción que dicen, no, esto no, y buscan otras cosas. Miran activos como monedas, no les gusta, van a futuro, ese tipo de cosas. A una persona, una percepción genérica, entonces es aquella que tiene grandes cantidades de información. Yo necesito ponerla a estudiar muchos temas, necesito que aprenda ciertos conceptos y le doy herramientas o literatura y es capaz con esa cantidad de temas. Hay personas que necesitan algo específico. Entonces, en ese caso, yo no puedo tener un sistema operativo. Si yo soy muy específica en mi vida, si soy muy específica a nivel emocional, mi sistema operativo debe ser igual. Entonces, debo tener una entrada, por ejemplo, con precios de cierre, con precios de apertura. O sea, el genérico no, el genérico dice, si pasa el 44, 30, por ahí en 35 o 38, bueno, el otro no. El otro solamente espera que ahora aperture la siguiente vela y entra al mercado. Asimismo, entonces yo tengo unos modelos de convencimiento. ¿Por qué sirve esto? O sea, yo tengo la información y cómo me convenzo de que funciona o de que no. Entonces, yo tengo un canal por medio de un canal. Hay personas o cada ser tiene diferentes canales de convencimiento y diferentes modos en que utiliza la información que reciben por estos canales. Hay algunos, entonces, que tienen un canal visual siempre. Un modelo, para poderse convencer, necesitan ver la evidencia. Entonces, yo necesito, ¿cómo funciona el sistema? Ese visual va y mira solamente en la cuenta. Dice, tenía 100, ahora tengo 500. Ya, eso es todo lo que necesito ver. Hay otro que necesita una confirmación auditiva o que otros se lo digan. Entonces, la persona le dice, yo soy muy buen operador, yo funciono de esta manera. O sea, cuando la otra persona le habla y dice, yo sé que es así o yo definitivamente sé que esta persona me está mintiendo. Listo, no es más. Cuando alguien pregunta, ¿cómo te fue con ese sistema? Bien, funciona. Listo, es todo lo que necesito escuchar y lo implemento de una vez en mi training. Hay otra persona, otro tipo de modelo que se convence por la lectura. O formas de un canal de lectura, entonces, necesita actuar, necesita tener actuación sobre el sistema. Entonces, va a bajar la plataforma, baja el modelo, el indicador, se sienta, hace un ejercicio, lee, mira, toma puntos, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de personas necesita esa confirmación por intermedio de ese canal. Mientras que el auditivo no, el auditivo alguien se lo dice, el visual no necesita solamente comprobar. Entonces, ese visual solamente necesita ver un statement de alguien, digamos, que le está diciendo que funciona. Mándame su statement. No se siente a revisar operación por operación. Ese de lectura, sí, reviso operación por operación. El visual no, ve, mira abajo, dice, mi balance fue tanto, estoy bien. El auditivo, ¿usted cómo lo fue? Muy bien. En eso mismo, también se aplica para plataforma o para gráficas. Aquellos que necesitan las alarmas, las confirmaciones, la campanita para que el cerebro empiece a estar alerta, entonces necesitan, tienen un canal de convencimiento auditivo. Aquellos que tienen, digamos, solamente gráfica y miran, ahora apertura de una gráfica y ya conocen el mercado, ya empiezan a analizarlo, necesitan algo visual. Otros necesitan es estar leyendo, leyendo y manejando información. ¿Cómo manejo entonces yo esa información o de qué modo la implemento en mi trading? Hay personas que necesitan una cantidad de ejemplos para poder tener la información y convencerse de que lo que está ahí funciona. Entonces necesitan sentarse en el trading, hacer 50 operaciones o 100, y si las 50 operaciones no salen bien, ellos no van a sentirse convencidos de su sistema. Si hacen 30 o si hacen 10, les queda faltando un pedacito, digamos. Necesitan mayor cantidad de ejemplos. La persona o la forma de utilizar la información de modo automático. Entonces yo solo necesito una información parcial, digamos, del sistema. Entonces yo solamente necesito saber de 100 operaciones, analizo 30, cómo salieron esas 30. Se hace de forma automática, no le genera mociones. Por eso utilizo sistemas o experts que me van a quitar esa emoción, me van a, digamos, eludir, me van a ayudar a eludir esa parte emocional, que es una ambigüedad porque un sistema siempre va a generar un proceso emocional. La frase de que los sistemas automáticos no generan emociones, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. No genera emoción al momento de entrar una orden al mercado, pero sí genera emoción al momento del resultado. Y siempre me va a generar la misma incertidumbre de saber en qué momento el sistema me va a fallar o no. Constantes. Este tipo de modelos, entonces, son aquellos que necesitan información periódica. Entonces operan el primer mes, tienen un resultado, o los primeros tres días tienen un resultado, pero necesitan más información y vuelven y hacen más testing para corroborar si la información está bien. Necesitan otros 15 días más de operación y duran un año operando con muy buenos resultados. Unos meses malos o buenos, pero al final un buen número. Pero siempre se quedan con la sensación de que les hace falta más y más en ese buscar esa perfección y sentirse constantemente convencido de lo que se está haciendo. Y aquellos que necesitan solamente información durante un periodo de tiempo. Entonces tienen metas claras, 3, 6, 9, 12 meses. Cada tres meses buscan la información de ese periodo atrás. Y son periodos específicos. Y se miden de acuerdo a esos periodos, igual que los sistemas. El sistema tiene un periodo específico, mi operación funciona en una hora porque la abrí en, digamos, 5 minutos. Entonces yo me pongo un periodo en que máximo una hora después mi operación tiene que estar dada. Si la operación, el mercado cambia sus condiciones, entonces esa operación es nueva. Muy bien. Bueno, vamos a mirar un poquito qué preguntas hay. ¿Qué te parece el ForexTester 2? Yo les digo siempre, yo sí recomiendo, sé que la tecnología es para utilizarla, pero en el caso de obtener o maximizar un backtesting en cuanto a la información que nos da a la disciplina que nos invita, yo siempre hago los backtesting de forma manual. Voy y reviso cómo se forma la vela, siento la misma emoción cuando se está generando el movimiento, con las mismas condiciones, entonces siempre lo hago de esa forma. Vuelvo y les digo, me gusta más, es a título personal, la información que recibo va más acorde con ese modelo de convencimiento que ya vieron ahí, que les mostré. ¿Funcionan los robots? Sí, claro que funcionan. Digamos, usted va a utilizar un robot para su operación, necesita ciertas condiciones, ciertas, digamos, situaciones de mercado que vayan de acuerdo a lo que usted quiere. Hay personas que tienen un sistema y lo siguiente que están pensando es en robotizar, cuando ni siquiera conocen el sistema como tal. Hay pasos que uno puede dar, eso es cierto. Hay pasos en los que uno puede ir adelantándose un poquito, pero el mercado siempre para mí va a tener la opción de los traders. Y así funcionan. Y los que invierten, si no fuera de esa manera, las grandes empresas, las grandes instituciones financieras no andarían tras la búsqueda de personas con un cerebro maravilloso y con una capacidad para conocer el mercado increíble y tratando de buscar ese tipo de personas. Para mí, nunca un robot será el reemplazo de un ser humano. No, yo no trabajo con robots. He visto personas que lo hacen. Algunos, si les doy sincera, lo dicen. No lo veo en, bueno, sí, hay unos en cuentas, pero bueno, digamos que va en gustos. Creo que también hay herramientas para, o formas de apoyarse. Si usted conoce a alguien que tiene un robot y lo ha probado mucho tiempo, puede utilizarlo, generar un nivel de ganancia. Lo que no puede pretender es que ese robot funcione en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no hizo un análisis muy completo de cómo se ejecuta, pues va a tener una deficiencia mayor. Más bien, utilicenlo en determinado tiempo, recupere su capital, sus utilidades y aprenda a diversificarlas y a manejarlas. Pero un robot jamás era un trader y a mí me gustan más los traders y me gusta operar el mercado de esa forma porque mi idea no es quedarme un año en esto. Esto es lo que me gusta hacer, lo que disfruto y bueno, creo que en lo que estoy enfocada es en perdurar mucho tiempo en el mercado. Y para eso hay que educarse, si bien eso sí tienes muchísima razón. Siempre les digo que el día que deje de aprender, uno se retira, se va. Ese día creo que ya no habrá que estar en el mercado. Bueno, vamos a mirar, si les parece. Vamos a ver cómo vamos con nuestras operaciones. A ver, ya les pongo la cámara. Bien, confirmenme que están viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cómo vamos en el mercado. Vamos perdiendo 453, ¿no? Empezamos ganando 30, luego perdimos 225 y luego perdimos 441. Fíjense entonces, ¿por qué hicimos este ejercicio? Porque para algunos suena a ejercicio de hoy, pero muchos o la mayoría lo hacemos todo el tiempo mientras estamos operando. La diferencia entre eso que hicimos y algunos traders en sus cuentas no existe, sino simplemente yo abro el mercado y intento buscar o operar con ese instinto que conozco, ese instinto de buen trader, ese instinto. Inclusive ya después de llevar algún tiempo operando, yo veo el mercado y digo, ah, veo una vela para arriba. Vamos a hacer, digamos, en este caso, bueno, nuestro dólar bien está en cero. Vamos a cerrar esta orden porque igual. Ahora tenemos, vamos a mirar estas perdedoras, ¿correcto? Entonces vamos a ver el euro. Esto que estamos haciendo ahora es, vamos a operar ya no por instinto, esto es análisis. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a ir a un periodo de tiempo mucho más corto. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí entramos en una operación. Cuando yo les mostré mi plataforma, miren, aquí está. Estamos en gráfico diario. Significaría que en ese orden de ideas, yo no debería cerrar estas operaciones, sino hasta después de un, de más de un día o de varios días. Porque esta es una operación que se abrió y cuando yo utilicé mi instinto, utilicé un periodo de tiempo diariamente, un gráfico diario. Entonces, esto que vamos a hacer ahora es cerrar las operaciones, no está de acuerdo. Fíjense que ya cambiamos toda la perspectiva. Ni siquiera operamos con un instinto acorde a ciertos parámetros, sino que solamente abrimos la operación y ni siquiera nos fijamos en qué time frame lo estábamos haciendo. Entonces aquí vamos a, vamos a hacerlo ya, no vamos a operar ni por instinto, ni con instinto. Vamos a operar distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este gráfico? Vamos a empezar a mirar. ¿Sí? Digamos, ¿qué ven en el mercado? Vamos a bajarlo a este. Aquí entonces ya me voy a otro time frame. Tengo diferentes sistemas. Fíjense, este es el de Momentum. Bueno, está el otro de, ¿cómo se llama? De CSI. Aquí tengo otro, que es el de RCI. ¿Ok? 4404. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí entonces yo empiezo a analizar el mercado y voy revisando. Bien, vamos a un nivel de 38. Este nivel aquí es el 50. ¿Ahí qué entraríamos si estamos viendo? ¿Una compra o una venta? Fíjense de las operaciones que tenemos atrás. Y nos vamos a analizar el mercado. Entonces yo me voy acá. Fíjense, ahí estoy en 4404. Ya, en este sistema, cuando el precio toca, ahí yo entré. Una nueva orden y vendí. Ahí vendí. ¿Correcto? Ya tenemos otra orden ahí. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema es un modelo, digamos. Es una estrategia que vimos. Entonces, cuando el precio me tocaba, bueno, ahí digamos que me adelanté. Porque el sistema dice que cuando el precio toca, rompe este promedio móvil de 15 y atraviesa el nivel de 50 de R6. ¿Correcto? Pero ahí yo ya empecé a analizar el mercado. Entonces me voy a... Miren, fíjense, tocó el 50 exactamente y se regresa y ahí vamos a esperar. Ahí lo estoy esperando en 30 minutos. Estoy haciendo un análisis en 30 minutos. Esto significa que más o menos entre 30 minutos, una hora, yo voy a poder saber cómo van mis resultados. Si está bien o está mal. Pero ahí yo ya no estoy operando por instinto. Ahí estoy siguiendo un sistema que, bueno, digamos, me generó una señal. ¿Correcto? Me generó un modelo de entrada y voy a tener un resultado al cabo de ese modelo. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto al euro. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vámonos, ¿cuál es la siguiente posición? Libra. Libra, tenemos una compra. Aquí. Bueno, vamos a mirar algo. O quiero que vean algo. Cuando estamos aquí en el euro, tenemos un gráfico de 30 minutos. Si yo voy a mirar, fíjense, que ahí se hace un retroceso. Yo ya tengo un objetivo. ¿Hasta dónde voy a ir a mi objetivo? Entonces, estoy en 44.06, mi operación entró en 44.01, obviamente por el spread. Y yo me voy a poner como objetivo esta zona. Pero en este instante lo que estoy teniendo es flexibilidad. ¿Se acuerdan? Objetivo, agudeza y flexibilidad. Flexibilidad en qué? En ver que el mercado empieza de una manera que no corresponde a lo que yo me había trazado o al objetivo que tenía planteado. Entonces, yo voy nuevamente y me bajo ahora de periodo. ¿Para qué me bajo de periodo? Para poder, correcto, conocer un poquito ese recorrido como va. Y es hasta donde llegó, fíjense, aquí tengo un doji. Entonces, ya en cinco minutos digo, bueno, el mercado no me fijé en ese caso. Mi agudeza no se fijó que aquí tenía un promedio de 50. Y en este periodo me está mostrando ese proceso de alza. ¿Hasta dónde va ahí? Entonces, yo ya ahí. En este análisis lo que hago es... Vamos a revisar este último movimiento. Es revisar hasta dónde puede llegar el precio. Y me vuelvo flexible. Entonces, digo, mi stock. ¿Dónde voy a poner mi stock? Mi operación empieza a perder. Hay que ver en qué momento se me regresa al mercado. Entonces, digo, bueno, voy a poner mi stock acá. 10 puntos más arriba. Si tengo 10 puntos más arriba, entonces mi operación no se va a dar. Y tengo y ya me vuelvo flexible. Entonces, ya paso a ese modelo de flexibilidad para poder obtener un resultado. Si yo la cierro acá y yo no me ajusto a esa agudeza que estoy viendo, a ese análisis que estoy teniendo, tal vez me precipite. Tal vez. Ahí es cuando alguien dice, no, es que yo lo analizo muy bien, pero cuando lo voy a operar al mercado, llega ese precio y se me regrese. Entonces, precisamente por eso, porque no soy flexible y no hago un movimiento acorde a lo que estoy diseñando. Fíjense, lo diseñé en media hora. Aquí ya estoy en 5 minutos cuando entro al mercado. Entonces, puedo darme 4 o 5 velas más de tiempo para poder obtener un resultado o no. Es en cuanto al euro. Volvamos a la libra a ver qué pasó con la libra. Entonces, habíamos entrado una venta en la libra. ¿Correcto? Ah, no, mentira. Es una compra. Alguien dijo compra. Bien. Digamos, en términos generales, si yo estoy en gráfico diario, fíjense que si yo trazo una línea de tendencia acá, la tendencia sigue siendo bajista. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Estaría entrando en un momento de contratendencia, podríamos decirlo. Entonces, me bajo, me periodo y voy a mirar qué está sucediendo. Ah, bueno, mi operación como tal es una compra. Sí, efectivamente se dio por unos puntos. ¿Lo ven aquí? Se dio por unos puntos, pero el mercado no le alcanza y ahora está un poquito indeciso. No tenemos una pérdida mayor. ¿Correcto? No tenemos un valor muy alto. 50 no es un valor muy alto con respecto a lo que estamos manejando. Entonces, ahí por lo menos hay que ver si intenta otra vez romper esa zona. O bueno, ya, efectivamente se va hasta el nivel de 50 de fibra, hasta esta zona de aquí, donde nuestra operación saldría muy positiva. Esto es análisis. Ah, bueno, el franco. El franco entramos en venta. 83.56. Entonces, fíjense que el franco viene, si lo vamos a gráfico diario igual, fíjense que aquí lleva varios días de indecisión. Ahora intenta romper un poquito con esa indecisión y pone y aparecen operaciones bajistas, ¿no? Pero aquí hay indecisión cuando, miren, si nos vamos a, ay, este es dólar yen, perdónenme. El dólar yen, sí, bueno, ya lo cerramos. Pero aquí lo pueden ver, miren, estas velas son una indecisión total. Todo esto que está haciendo el mercado ha estado en un rango, bueno. Igual por eso cerramos en cero, porque igual el dólar yen ha tenido un comportamiento que no es el adecuado como tal, no es acorde a lo que siempre hace y ha estado muy, muy quieto. El recorrido y la lateralidad en la zona de 80.00 es muy grande. Bien, entonces vamos con franco. Ahora sí, con el franco. 83.56 fue nuestro nivel de entrada, fíjense, ahí ya estamos muy cerquita. Entramos en gráfico diario. Esta es una situación en la que una gráfica o una operación en la que se utiliza un ten frame alto como nivel de entrada se da en un periodo de tiempo más corto. Entonces vamos a mirar en media hora qué pasa. Fíjense, estuvimos muy bien y la operación estuvo positiva, correcto, estuvo aquí. Entonces alcanzamos a tener, como no la seguimos porque estábamos en la charla, entonces alcanzábamos a estar positivas en operación. Fíjense que aquí hubiéramos estado positivos, en Libra estamos positivos, ya encerramos en cero. Fíjense, ahora vámonos al australiano. Entonces, esto lo único que quería mostrarles era, aquí revisemos la del euro, a ver qué pasó con el euro. No, no, si retrocedió, no tenía esa zona ahí. A ver, vamos al euro. Bueno, alcanzamos a estar un poquito. 44.39 y aperturamos el 44.30. Fíjense que todas las operaciones, si las ven en recorrido, salieron positivas. Se ven, hubo un momento de mercado que aún sin hacer ningún análisis, salieron positivas. Por eso el mercado tiene esa magia, que a veces nos enreda y nos cambia un poquito el modelo de operación y el modelo de pensar. Fíjense en esta, ¿se acuerdan? La última que hicimos analizando el euro, miren, donde la analizamos y en esta ya nosotros vamos ganando. Esta operación sí fue consciente, esta operación fue analizada y esta operación tiene un muy buen recorrido. Fíjense, 120 dólares en dos minutos que entramos con un sistema porque la entramos con este, simple y sencillo. Bien, este sistema, ¿se acuerdan? Ahí yo voy a cerrar mi orden. Pero fíjense la diferencia. Operaciones que se abren en el mercado sin sistema, sin análisis, sino solamente con, ¿cómo se llama? Con instinto siempre salen o son ganadoras. El problema es que el instinto no me permite saber el nivel donde esto se va a realizar, donde el mercado va a cambiar y mi operación en lugar de ser positiva va a terminar siendo negativa y va a acabar con mi cuenta. En dos horas ya he perdido 813 dólares. Bien. Esta era la charla de hoy. Les doy las gracias por la paciencia, por, sé que es un periodo largo de tiempo, cerca de dos horas. Y bueno, siempre lo único que quería dejarles era como la enseñanza de que dentro de lo que a mí me funciona o dentro del camino que llevo recorrido, operar por instinto no funciona. Bueno, sirve la experiencia, sirve estudiar, sirve la disciplina, sirve ponerme objetivos claros, tener agudeza al momento de, tanto de ver el mercado como de encontrarme con ciertos conceptos también y de ser flexible en el momento de operar, luego de tener una disciplina durante mucho tiempo y de ser constante. Bueno, quería transmitírselos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí pueden ver la información de contacto. Nuestra página es www.capitalesydivisas.com El email, escríbanos a capitalesydivisas.gmail.com Estamos en cambio, como les dije con la página, vamos a ver si a final de mes ya está listo. Si para los que nos acompañan siempre se dieron cuenta que tenemos una nueva imagen. Y bueno, es parte de crecer y de tener nuevas cosas para el mercado y para poder ayudar a nuevos traders. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas operaciones para todos. Recuerden, sin miedo ni codicia, solo trading, como siempre lo digo. Y bueno, adiós a todos, un abrazo muy grande y bueno, buenas operaciones. Adiós. Entonces, siempre caminando un kilómetro, pues no va a tener la misma eficiencia que aquel que simplemente aumentó un poco su exigencia física y ahora entonces ya camina cuatro o cinco kilómetros. Estar en la zona de confort para la mayoría de traders es muy fácil. Cuando alguien pregunta hacia dónde va el euro dólar, está en una zona de confort. Los que me conocen saben que siempre le respondo hacia dónde crees que va el euro dólar. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo considere, importa lo que ese trader quiere ver del mercado o está viendo en el mercado. Entonces, hay que salirse un poquito de esa zona de confort. Hay que exigirse, hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que ser disciplinado. Esas son solamente bases para poder continuar en esto. Quienes no estén dispuestas a seguirlo, sinceramente no deberían ni perder su dinero ni perder su tiempo. Pueden hacerlo como un hobby, muchos lo hacen como hobby. Entonces, lo que sucede es que hay que tener clara la meta. Si yo soy un apostador, si yo lo que hago es entrar media hora al mercado todos los días y apostarle a una operación ganadora o perdedora, no se puede juzgar ese sentimiento y ese enfoque. Cada uno sabrá si corresponde o no a su proceso de vida. Lo que sí se puede hacer y que se debe hacer es tener claro qué consecuencias voy a tener. Si yo entro al mercado una sola vez a cualquier hora del día, voy a tener un proceso lógico cuando esté analizando el mercado y una consecuencia también lógica en mi cuenta. Ahí entraría a jugar cuando yo apuesto el azar, digamos, que ese día la operación salga bien, que durante una semana salga bien, una semana salga mal. Ahí hay un resultado lógico. Cuando yo decido que esta va a ser mi profesión, mi carrera y a lo que me voy a dedicar, entonces también hay un proceso lógico. Uno, tengo que capacitarme. De la forma que sea, si yo considero que solamente yo puedo capacitarme y tener la metodología correcta y acceder a la información correcta, es una opción. Si no, tengo que buscar a alguien que me acompañe en ese proceso. ¿Cómo lo busco? Dependiendo de las características que yo encuentre viables, que yo considere correctas y que sigan el mismo ritmo que yo llevo. Yo no puedo tener una metodología de estudio que vaya en contra de lo que yo soy, que no entienda, que no comprenda, que no sea afín a lo que yo quiero. Por eso siempre les digo que traten de, cuando van a, digamos, pedirle a un maestro que los enseñe, lo mínimo que pueden hacer es... Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí nos están con nosotros, bueno, desde muchas partes de hoy. El tema para la sesión de hoy se trata de operar por instinto, con instinto o distinto. Va a ser una sesión de cerca de dos horas, entonces, bueno, vamos a tratar de hacerla, porque es fuerte en cuanto a tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más fácil y lo más amena posible para que no nos veamos aburrir un poco. Muy bien, como ven en las diapositivas, entonces, nuestro tema de hoy es referente a siempre de lo que se habla en mercados y cuando empezamos en esto, el concepto del instinto, de operar con instinto o por instinto, siempre sale a la luz, pero en realidad casi nunca nos detenemos a pensar qué es el instinto o qué significa y cómo lo aplicamos diariamente en nuestro trading. Tiene muchos significados ahí, tienen algunos de ellos. Es una conducta innata y no aprendida que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante una serie de estímulos. Es un impulso natural e interior que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Es la capacidad natural para percibir y valorar con rapidez y facilidad una cosa. Es un complejo de reacciones exteriores, determinadas, hereditarias muchas veces, comunes a todos los individuos de la misma especie y adaptadas a una finalidad de la que el sujeto que obra no tiene conciencia. Toda actividad mental adaptada a una finalidad que encuentra en juego espontáneamente sin que sea el resultado de la experiencia ni de la educación y sin que exija alguna reflexión en ese medio. Es un impulso no premeditado que mueve la voluntad y es la facultad de desenvolverse en algún ámbito sin siquiera conocerlo o tener una educación previa. Aquí hay varios conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Ven que dentro del mismo significado de lo que es el instinto aparecen términos importantes. Es algo innato, algo que no se aprende, el instinto se transmite, digamos, en esta parte, ven que genéticamente, perdón. También es una capacidad natural, ¿cierto?, para valorar y percibir una situación determinada bajo un cierto estado o bajo una cierta percepción. Son reacciones exteriores determinadas y hereditarias como ellas que utilicemos en este caso. Muy bien, ¿por qué es importante conocer el significado? Porque a veces nos enfrascamos en modelos de conducta que no son los adecuados para nosotros y que se reflejan en el trading que estamos manejando, en la forma como operamos diferentes activos. Entonces, fíjense que siempre se habla cuando tocamos el tema de factores de riesgo, en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Había un factor emocional y ese factor emocional para muchos es el más difícil de disminuir en cuanto a afecto dentro de su operativa. No es tan complicado. Algunos dicen, ¿cómo voy a hacer que llevo un año haciendo lo mismo, equivocándome en lo mismo, cometiendo el mismo error, entrando y saliendo de una forma incorrecta? Entonces, simplemente hay que encontrar el punto exacto y la emoción exacta que genera esa sensación y que hace que esa persona deje de operar analíticamente y sea operativamente eficiente para operar solamente por instinto. Hay algo, por lo menos, hoy tenemos en un rato informes de las tasas de política monetaria en la región federal y en Estados Unidos. Fíjense, para los que llevamos desde el día anterior viendo el mercado, inclusive aquellos que estaban muy atentos a las votaciones de Grecia, que nos enviaron gracias vía Twitter, antes de que se publicara cómo había quedado la votación, fíjense que el mercado viene haciendo un recorrido muy lento, hasta hace unos 15, 20 minutos empieza a moverse un poquito, actualmente se está moviendo algo en cuanto a puntos, pero ha tenido un recorrido tranquilo. Eso lo da, no el instinto, sino el análisis que yo realizo y el concepto como tal que yo maneje de mercado, el tiempo al que yo me expongo en una situación determinada de mercado. ¿Qué hace entonces el instinto? Nos permite manejar diferentes marcos de conducta. No lo vemos, como les digo, la parte emocional creo que es un poco el mayor temor que tienen los cheders, precisamente porque no está escrito, porque no hay mucho del tema, porque no es tangible, como, digamos, un error de plataforma o un stock mal puesto. La parte emocional no se vuelve tangible en ese aspecto. Pero sí está presente todo el tiempo, desde que abrimos los ojos en el día hasta que los volvemos a cerrar en la noche. Inclusive hay algunos que duran toda la noche teniendo un problema emocional, cuando hay una operación que se va a llevar su cuenta. Estos marcos entonces varían. Hay algunos que ven posibilidades más que necesidades en cuanto a su tipo de trading, en cuanto a sus operaciones, en cuanto a su movimiento diario, en cuanto a la forma como están manejando sus emociones. Hay otros para los que el fracaso no existe, para los que simplemente solo hay resultados. Esta sería una muy buena política si en realidad todos la aplicáramos. A ver, cuando alguien nos comenta y nos dice, mira, yo llevo un año operando, he tenido estos resultados buenos en este mes, este no, o simplemente he tenido resultados pésimos durante un año, no significa que haya fracasado en una tarea, no significa que haya fracasado en el objetivo propuesto, simplemente el resultado que se obtuvo de la tarea no fue el esperado y no fue el adecuado. Cuando yo quito la palabra fracaso y la palabra necesidad de mi lenguaje, mi cerebro automáticamente se organiza. El lenguaje siempre va a afectar el cerebro, ténganlo muy en cuenta. Nunca las palabras van a ser ajenas al cerebro y tampoco a las emociones que se generan a raíz de una percepción del cerebro. Entonces, hay que tener muy claro el lenguaje que manejemos, por eso debemos ser muy conscientes de lo que estamos haciendo en cada paso de nuestro trading y del lenguaje que estoy manejando. Yo no soy un fracaso porque una operación sale mal, yo no soy un fracaso porque la cuenta va en pérdida, no lo soy. Cuando yo me adueño o me apropio del resultado de la cuenta, como mío, como lo que yo soy o como lo que represento, entonces es cuando la parte emocional adquiere un mayor porcentaje como factor de riesgo. Porque ya no es una cuenta o una operación en euro dólar el que falla, sino es el trader el que está fallando. Puede que la operación estuviera bien dada, solamente estuvo mal ajustado el stop. Pero yo traslado la responsabilidad de ciertos elementos de mi trading a mí. Entonces, la parte emocional se vuelve inmanejable y bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a desaprender ciertos conceptos y adquirir nuevas conductas. Si usted siempre hace lo que ha hecho siempre, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Si lo que está haciendo no funciona, hay que hacer otra cosa. Es un juego de palabras, pero siempre enfocado a que si yo camino un kilómetro todos los días de mi vida en la mañana, seguramente voy a poder caminar el mismo kilómetro siempre. Pero si yo cada determinado nivel de tiempo voy aumentando el número de kilómetros, cuando exista la posibilidad de que haya una maratón, seguramente voy a poder entrar a esa maratón. Entonces, ese corredor que lleva un mes, entonces vemos factores ya donde tenemos que empezar a asociar. Uno, la herencia, vemos que se transmite herencia genéticamente o por comportamiento. Muchas veces nuestro instinto está marcado por el comportamiento que hemos tenido o que hemos visto como ejemplo a seguir en determinadas situaciones o en determinados momentos. A veces parece un poco lejos el mercado con respecto a lo que es nuestra vida diaria. Cuando nos damos cuenta que el mercado está ahí y funciona como funcionamos en la vida normal, entonces ahí empezamos a tomar las medidas adecuadas y ahí empezamos a mejorar el trading que llevamos. No se puede separar lo que es la vida de una persona, sus emociones, sus sentimientos, su disciplina, sus miedos, sus temores, con lo que se refleja en su operación. Algunos de las personas que han hecho coaching con nosotros saben que siempre hacemos un estudio emocional de la persona. ¿Por qué? Porque inclusive se puede hacer desde su mismo statement. Uno se puede dar cuenta los errores que comete alguien, en qué momento está dejándose llevar por el miedo o por la avaricia, dependiendo de ese tipo de test que se realicen. Entonces aquí el instinto viene asociado a experiencias hereditarias que son comunes a muchos. Entonces viene otro factor y es, yo siempre considero que mi instinto es diferente al instinto de los demás. Hay algunos patrones que vienen dados a nivel de generación, a nivel de especie. Las plantas tienen un patrón de comportamiento, los animales tienen otro, nosotros los humanos tenemos otro. Entonces siempre hay que tener claro que hay algunos patrones que vienen ya genéticamente dentro de lo que es la especie misma. Pero hay algunos que se vuelven genéricos. El miedo por lo menos es genérico, no solamente para los que trabajamos en mercados financieros, sino para otro tipo de profesiones y de circunstancias de la vida específica, que muchas veces marcan el comportamiento posterior. Por eso es importante llevar de la mano nuestro ejercicio de vida diario con el ejercicio de trading que tenemos y que estemos manejando. En este significado de instinto, entonces también aparece el resultado, no haya sido, o sea, la acción que yo tomo no tiene como resultado un valor dado referente a la experiencia, ni siquiera a la educación, no exige ni siquiera reflexión. Cuando uno está trabajando por instinto, cuando uno está operando por instinto, entonces simplemente no hay paso a la reflexión, no hay paso al análisis, no existe ningún tipo de herramienta.